¡Suscríbete al canal! 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 hacer offlaner, así que vamos a ver dónde lo ponen, aumentaron drásticamente nuestros espectadores, pasamos de 2 a 3, un saludo muy grande a Batimon y a Tito Mujica, Tito Mujica, Gran Nick, Gran Nick, Tito Mujica, bueno. Siempre me llamó la atención como todos los héroes del Dota, o la gran mayoría tienen cara de culo, vos los piqueas y están todos como enojados, como tipo ah, ah, o sea, miren acá, tenemos a Leech, Dazzle y Slardar, así con los dientes para afuera, el Dazzle hasta se los pintó, es una especie de body painting, porque no se le ven bien los dientes, se ve lo pintado, tenemos a Lion y al Night Stalker que también están medio estreñidos, y tenemos la Windranger que está como seria, ¿no? No está ni enojada, está seria. Juggernaut, cuarto pick de la gente de Overlord, ya se empieza a ver un poco el planteo, por lo menos el lado de cuál va a ser su carry, su DPS o su carta para ganar. El Juggernaut tiene la cara tapada, así que no sabemos si estará enojado, capaz que por abajo está sonriendo, no lo sabemos. La gente de Kawaii Gaming ya tiene sus dos supports con el Dazzle de Leech, así que ahora van a empezar a revelar probablemente el carry o su su mid. Dato no menor, la gente de Overlord tiene un segundo de reserve time, se consumió todo el tiempo la gente de Overlord, lo que indica que claramente esto se lo están tomando en serio. El Leech, en el caso de Kawaii Gaming, Magnus Mead, probablemente el Magnus de Dendy Mead. Behold Magnus. Estaba diciendo que el Leech es un support muy importante, o sea, muy interesante, no solamente porque ayuda mucho en TF, sino porque ayuda a mantener la línea con su consumir de creep, que se llama Sacrifice, ayuda a mantener la línea, y si lo usas de forma inteligente, comprometes al offlaner del equipo contrario de manera drástica, porque entre Pulse, Double Pulse y los Sacrifice, el offlaner casi que no pega ni experiencia. Vamos a ver qué tan bien lo maneja la gente de Kawaii Gaming en este caso. Último van de Overlord es el Ember Spirits, bañando un carry, previendo que es lo que le está faltando a la gente de Kawaii. Vamos a ver qué varían ellos. Supongo que le van a banear un support, que es lo que le está faltando a la gente de Overlord. A menos que el Night Stalker vaya a la cuarta posición, en ese caso le estaría faltando un offlaner, pero... Vamos a ver. De punto de vista de combos, no veo ningún combo alocado todavía. No veo ningún combo. La Reverse Porality del Magnus, el Chain Frost del Leech, pero no, tampoco, no. Teniendo en cuenta que tienen un Slardar, probablemente el carry de ellos va a ser un buen DPS, un buen daño. Quizás pueda ser una Spectre, quizás pueda ser... bueno, el ban fue Rubrik. Así que ya están dando por entendido que el Night Stalker va a ir en cuarta posición. Y se llevan una sorpresa, efectivamente. La gente de Overlord piquea como last pick al Meepo. Dejando un poco embarrada la cancha, porque pasan automáticamente Night Stalker, probablemente a ser un cuarta posición. Wind Rager Mid. Meepo Offlaner, probablemente, o no. O Juggernaut Offlaner y un Meepo Bot. Tenemos un S-Ben como el carry de Kawaii Gaming, señores. Y se pica, se pica, eh. Se pica porque realmente hace tiempo que yo no veo un Meepo. Sé que lo usó la gente de Secret. Pero yo en lo particular hace tiempo que no lo veo. Y quiero ver, eh, porque hay que tener dedos para usar un Meepo en la Euroliga. ¡Ah, hay que ver, eh! Que se viene, señores. Se viene y se viene. Ah, mirá lo que tengo que hacer. Tengo que corregir el mapa. Porque yo soy un manco que pongo el mapa del otro lado. ¿Por qué? Porque tengo problemas. Entonces vamos a corregirlo. No, acá. Ahí está. Esto debería haber arreglado todo. A ver. A ver si esto arregló todo. Arregló todo, sí. Muy bien. Entonces, señores. Como les estaba diciendo en el draft. Vamos a poner acá los ítems. Bueno, ya nadie compró nada. Como les estaba diciendo. La gente de Overload sorprendió con un last pick de Meepo. Porque uno ve el Night Stalker. Y uno ve el Juggernaut. Y dice, bueno. Por ahí va a estar el lado del carry. Por ahí va a estar el DPE. Por ahí va a estar el pillo. Y sin embargo, sorprenden con un Meepo. Ojo. Hay que usar el Meepo. La gente de... Tenés un Lich en Kawaii Gaming. Con un Chain Frost. Que al Meepo le puede pagar carísimo. Tenés un Sven con Splash Damage. Tenés un Magnus. Un Slardar. Con que... O sea. A ver. Le puede salir el tiro por la culata. Pero hay que darle el reconocimiento al Agente Overload. Que por lo menos sorprendió. Yo no lo esperaba ese Meepo. Vamos a aprovechar esta pausa. Para chequear. A ver si hay alguien hablando. O diciendo alguna normalidad. Batimono es cocaster. No habla. Bueno. Eso es verdad. No habla. Bueno. Me emociono. Sé intensamente. Porque mencioné a Tito. Tito Mujica. Vamos arriba a Tito. Te banco. Vamos a ver. Tito Mujica. Y bueno. Chac, 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 chac. Siguen pauseados. Ya está el go. Así que esto va a arrancar, señores. Vienen lo rápido que compran los ítems. Vienen lo rápido que se compran los ítems. Pa, 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 pa. Chac, 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 chac. Si serán pro estos hijos de puta, eh. Bueno. Vamos arriba. Vemos un smoke del lado de Slardokun. El Lich. Lo que puede significar que puede haber una First Blood rápida. Si lo usan para ir y moverse como 5 al mismo tiempo. Smoke del lado del Lich. Del Lion. Vamos a ver cómo se van. Vamos a hacer la presentación de los equipos. En este lado tenemos a Kawaii Gaming. Con el Slardar está el player. Slardar está Keldran. Tenemos al Sven con Sensi Star. Tenemos el Magnus que acaban de tirar el smoke, señores. El Magnus de Reimu, de Kawaii Gaming. Y tenemos al Lich del Slardokun. Das el Capi. Está con el smoke. El mapa nos revela que probablemente no se vayan a encontrar con nada. Pero van a utilizar el smoke quizás para guardear. A ver, no sé si no se va a encontrar con nada. Esto puede ser una First Blood lindísima si llegan a agarrarlos por atrás. Pero, sí, sí, sí. Me parece que puede ser, eh. Vamos a guardar la presentación del otro equipo para después de este clash. No, usan el smoke al lado. Y se revela el smoke. Saben que están al lado. A ver cómo inician. Tenemos el Stun de Lesben que inicia primero. Tenemos el Magnus con su primera habilidad. Tenemos la habilidad del giro del Sugernod que está peleando. Mipo que no está en condiciones. Pero trata de pegarle. Se dan cuenta que no es momento de pelear. Y se va a ir la First Blood. ¡Oh, no! ¡No! Sí, First Blood para el Magnus que termina matando al Mipo, señores, eh. Al Mipo no. ¿A quién mató? Bueno, alguien mató. ¡Qué quilombo! Dos a uno. Bueno, ya está la First Blood. Dos a uno. Salió beneficiado la gente de Kawaii Gaming con su iniciativa. Todavía no terminó porque están haciendo el chase del Mipo. Entonces murió la Wind Ranger y murió el Juggernaut de un lado que fue la First Blood. Y del otro lado murió el Sven. O sea, la First Blood va para la gente de Kawaii Gaming que tuvo la iniciativa. También hay que tener en cuenta que Overload perdió el Smoke. Tenemos un Mipo mid. Tipo el Wii. El Wii 3-3 o Wii-hi. No sé cómo le dicen en The Secret. Versus el Raymoop. Se dieron cuenta que el Magnus iba a ir mid con un melee. Dijeron, entonces le podemos poner un melee en mid. Pero hay que ver si ese cambio de último momento le da consistencia al team. Mientras tanto, tenemos un Leech que está tratando de hacer un guardo ofensivo. No sé si le puede costar la vida. Pero creo que no. ¿Hay un Power Shot? No hay Power Shot. ¿Cuánto es level 1 la Windranger? Veo que hay un espectador que dice hola. Bueno, hola aún. Bueno. Entonces vamos a hacer la presentación del equipo de Overload. Que nos quedó pendiente por el Clash inicial. Tenemos del lado Juggernaut al señor White. De Overload. Tenemos al Lion con Malloy. Tenemos a la Windranger. Afelink. Que acá puede haber. Hace un poquito de presión. Afelink. Afelink. Tenemos al Meepo. Con 5. Con un sorete. Que puso números. Bueno. El numeral de Meepo. Y abajo tenemos en la offlane. Al Night Stalker. Que es Holy Guacamole. Muy bien señores y señores y señores. Ya está en game. El primer chico entre Kawaii Gaming y Overload. La First Blood fue para Kawaii. Con un buen Smoke y un Wrap Around. Que vinieron todo por acá. Y los agarraron de atrás. Slardar. Slardar en offlane. Siendo zoneado por la Windranger. No va a haber mucho que puede hacer. Tampoco hay ningún. Hay un camp bloqueado acá. Hay un camp bloqueado. Bueno. No va a haber pull. Vamos a ver cuánto tardan en darse cuenta. En mid. El Magnus está con 9. Y está agarrando hasta arriba una Haze. Que no va a poder hacer mucho tampoco. Pero le está agarrando por ahora al Mipo. Que está con un solo creep. 2 en este momento. 9 a 2. Y el Magnus tiene 5 denies. Lo que. A ver. Acá tenemos el Mipo. Que está poniendo un poquito de presión. Pero en level 2. No creo que le da mucho. Bastante más de lo que pensaba. Bot. Tenemos 3 lane de Kawaii Gaming. Con Leech, Sven y Dazzle. Protegiendo a su supuesto carry. Que va a ser el Sven. Contra el Night Stalker. Con su gran armadura. No sé. Y bueno. El set. Veamos. Por ahora está quieto. Arrancó muy movido. Y estrenaron un poquito el ritmo. Porque se dan cuenta que si no. No llegan a los 30 años. A ese ritmo. O sea que está. El Dazzle se está perdiendo esta oportunidad de hacer stack. Teniendo en cuenta que hay un Sven. Se quedó ahí atrás. No sé por qué. Quizás esperando un Gank. Porque son 3 contra 1. No creo que requiera estar en la línea. Ahí se perdió la oportunidad de un stack. Que dicho sea paso. No hay stack en este momento. No hay stack. Volvemos a Mid. A ver cómo está este 1 on 1. 14-5. Contra 9-3. Se emparejó un poquito más de lo que venía. Pero el spam del Magnus. Hace muy difícil la tarea al Mipo. Aunque el Mipo hace la clásica de que te curo uno. Te lo mando. Te lo traigo. Te curo uno. Te lo mando. Bueno. Pero igual. Vamos a ver. El Magnus con su botella. Está pasando cobre. En top tenemos un Slardar. Que está con 3 scripts. No más. Está completamente zoneado. Offlane contra Offlane. Tenemos un Slardar con 3 scripts. Contra un Night Stalker con 1. O sea que técnicamente el Slardar está teniendo mejor recibimiento que el Night Stalker. Slardar level 3. Night Stalker level 3 también. Bueno. Windranger. Que está molestando nomás. Porque no le puede hacer nada. Ahí se le da vuelta el Slardar. Ahí se da cuenta. El stun inicial. Roba de maná. Y ahí por ahí va a quedar el tema. Porque no hay mucho más que se pueda hacer. Vemos como el Mipo sigue haciendo. La del 50. Las runas están siendo completamente controladas por la gente de Kawaii Gaming. Eso le da un plus. Le da un plus. Es de noche. Pero no hay mucho que pueda hacer el Night Stalker. No tuvo mucho farm. ¿Hay stacks? No hay stacks todavía. Acá hay un stack señores. El Sben es un héroe también que puede nutrirse muy bien de los stacks. Me informan acá que se enoja mucho el Mid de Overload. Porque nadie le va a cuidar las runas. Y está bien siendo Mid. Pero ¿por qué no te estoy escuchando hablar a Batimón? Entonces vos me estás escuchando. Bueno. Yo pensé que Batimón no estaba. Pero está. Ah. Porque no habla Batimón. Bueno. Batimón hace los aportes verbales. Tipo comentarista. El que te pone los cartelitos. Así tipo. Clean. Este tipo hace dos games que no hace. Talala. Bueno. Efectivamente. La gente de Overload. Por lo menos el Mid. El numeral de Mid. Está enojado. Porque están perdiendo el control total de las runas. Lo que da la posibilidad al Magnus de recargar su botella. Y hacerle la vida imposible en Mid. Todavía no ha habido rotaciones de ganks. Con un Lion. Y con a Windranger. Son buenas posibilidades de gank. Pero nada se ha visto por esa parte. Vamos a tener por primera vez. Cuando se encuentra un Magnus con Double Damage. Con Reverse Morality. Que lo usa por primera vez. Y se va a llevar un kill perfectamente medido. Reimus. Se ve que. La visión que les dio. La runa que está aquí abajo. Permitió al Magnus. Prever el camino de la Windranger. La esperó con Double Damage. Gastó el ultimate. Pero bien gastado. Se lleva un kill más de la Windranger. Que si tenía poca experiencia. Ahora tiene menos. Existen 10 scripts de diferencia. Entre el Magnus y el Meepo. El Meepo en lo que a Build respecta. Está simplemente con botas. Vamos a ver a que apunta el Build. Hablando de Build. Vamos a ver si hay una progresión importante. Tenemos Arcane Boots. En el Magnus. Que le va a permitir spamear. A cara de Castor. Face Boots. En el Juggernaut. Es lo más trascendente. En lo que a ítem respecta. A ver de nuevo. Ahí está. Bueno. El Meepo los vio. Y no va a haber mucho que pueda hacer. Me parece. Ah. Van a robar el stack. Bien pensado. Se tendría que quedar a robar ese stack. A ver. Efectivamente. Le están robando el stack al Meepo. Muy bien pensado. Por parte de Kawai Gaming. Aprovechando cada segundo. Cada milímetro. Están marcando. Hay otro stack para robar. Ya son bien ambiciosos. Le están afarando todo. Te están afarando todo. ¿Hasta cuándo, Bonomi? ¿Hasta cuándo? El Meepo creo que se dio cuenta. Pero no puede hacer mucho al respecto. Está marcando. Está puteando. Pero más que eso no va a poder hacer. Ya está. Ya está. Fue. Te desguardearon. Te robaron. Los dos stacks. Y ahí cae el Lion. Viste. Que lo deben de estar puteando en hebreo. Porque caminó hasta ahí. Me parece. Muy bien. En lo que a experiencia respecta. Está parejo. Y en oro. Está también parejo. Pero. La picardía. Que está atiendo la gente de Kawai Gaming. Afecta más a la moral. Que a otra cosa. El Meepo ya debe estar bien caliente. Y eso que no lo gankearon todavía. Le robaron las runas. Y le robaron los stacks. Y donde se descuide. Le roban un set. Le roban algo también. Bueno. Pero. El Meepo. Se está haciendo cada vez más grande. Level 8. Sabemos que empieza a ser un problema. Ya. Sería un problema. Das el level 4. Está dándole a la cura. A la heal bomb. Por lo menos es lo que está priorizando. Está atrás. Protegiendo al Magnus. Por si llega a ver. Vemos que ponen un guard. Defensivo. Que en otras ocasiones. Se le podría haber puesto. Del otro lado de la runa. Pero sabe que hay presión. Así que no le podía dar para cruzar. Slardar. Que está. Level 5. Contra un Juggernaut. Level 6. Su contraparte. Offlaner. Está level 5. También están parejos señores. Tenemos un. Un Night Stalker. Que ya tiene la urna. Tenemos. Tenemos el Juggernaut. Que está yendo a Yasha. Supongo que irá a Manta. No sabría decirte. Cuál sería lo que puede hacer. Sang a Yasha. Supongo que será una Manta. Pero. Lo veremos en el próximo capítulo. Vemos como el Lich. Está atrás. Protegiendo al Magnus. Porque saben que en cualquier momento. Va a ser objetivo. Está ayudando con la línea. Con el Sacrifice. Acá son 3 contra. Están poniéndole presiones. A Torque Tier 1. Como debe ser. No hay mucho que puede hacer Slardar. Así que va a probar. A ver si puede. Encontrar algo más. Algún colateral. Vemos acá como. Volvieron a recuperar el control. De la visión. Acá tenemos un Reverse. Por Rarity del Mipo. Se lo llevan para atrás. Tenemos al Lich. Que tira a la última. Y esto va a ser el kill. Para el Magnus. Bien dejado el kill. Se lo podían haber robado. Pero sin embargo. Se lo dejaron. Si no estaba puteando el Mipo antes. Ahora está puteando efectivamente. Las prioridades están bien establecidas. Esto le va a costar una Tier 1. No digo que sea un intercambio. No digo que sea un intercambio. Slardar ya estaba perdida esa línea. La Tier 1 por un kill mid. Rinde. Me llama la atención. Como pelean por la visual. Acá arriba. En esta parte. Cuando saben que. Que si está peleado. ¿Por qué siguen poniendo el guarda en el mismo lugar? Si se lo van a desguardear. Porque ya es la segunda vez que lo de el guarda. Pero bueno. 4 a 2. Señores. En lo que a. Farm respecta. El. Va ganando el Juggernaut. Pero en lo que a Network respecta. El Magnus con su kill. Está. Delantera. Rotación de 3 héroes bot. 4 héroes bot. Esto significa que va a haber un push decisivo. Van a tratar de llevarse. Al Sven. Que es el carry de ellos. E inicia el Night Stalker. Con ese silencio. El buen Shackle que conecta. Pero no da Power Short Lich. Cambian de objetivo. Ahora van a focalizar directamente al Lich. Que Lich logra llevarse el Night Stalker antes. Sobrevive. El. Bueno. El Juggernaut termina ultiando al Sven. Que lo mata. Y se lleva también al Lich. Fue un 2 por 1. Pero teniendo en cuenta que rotó. Casi todo el team de la gente de Overload. No salió tan mal como podría haber salido. Por lo menos el. El Night Stalker murió en el proceso. Efectivamente. El Juggernaut ultió al Sven. Y remató al Lich. Puede haber sido mucho peor. Tenemos una Windranger. Que por el momento solo tiene las botas. Tenemos un Lion tratando de hacer un D-Ward. Que no va a ser efectivo por muy poco. Vemos exactamente la distancia. Es muy poca. Pero. Él la quiso poner ahí. Para si abarcaba quizás esta zona de acá. Esta zona de acá tampoco está muy abarcada. O sea que capaz que puede ser cuestionable ese centro. Acá tenemos. Que si tiran bajo torre. Hacen un Dive. El Grave salva. Al Dazzle. Salva entre comillas. Porque se quedó. Más del tiempo posible. Lesbence lleva igual el kill. Del Juggernaut. Y el Magnus se lleva el kill. Del Night Stalker. Que es muy buen intercambio. Porque los kills se los lleva. El Magnus. Y es 2 core. Por un support. Posición 5. Rinde. 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 En Mipo. En lo que a Iten respecta. Ya tiene las Travels. Lo que le va a dar mucho más versatilidad. Y posibilidad de farm. Vamos a ver de qué manera lo aprovecha. Porque en lo que a Network respecta. Opa. Tenemos una Reverse for Rides. Y del Magnus. Que lo tira para atrás. Con ayuda del Lich. Y esto le va a costar la vida. Al Mipo. Perfectamente. Con la torre. Y con el hit del Lich. Que se va a llevar el kill. Pero más vale el Lich que nadie. Buen kill. Por parte de la gente de Kawai Gaming. Capaz que un poco. Un poco confiado. De más. Por parte del Mipo. Sabiendo que el Team. Estaba rotando hacia el medio. 8 a 5. Está muy parejo. Igual. Hay una diferencia. 3K. Bárbaro. Pero. Nada está dicho todavía. Cuando se conecte ese Mipo. Cuando ese Mipo. Entra en line. Se puede cambiar la mesa. Se puede dar vuelta. Instantáneamente. Y acá tenemos el kill del Slardar. Que se quedó más tiempo del debido. Ni siquiera tuvo que utilizar el Omnislash. El Juggernaut. Con la ayuda de Windranger. Dio para matarlo. El Slardar había activado. No. No tenía. Op. Hablando de Omnislash. Esto es Free Gold. Fue un tipo. Opa. Un Dazzle. Y se fue el Dazzle. El Omnislash está siendo proactivo. Se está moviendo. Y efectivamente hizo Sangen y Yaya. Me están avisando acá. O sea que. Sangen y Yaya era el objetivo. Del. Juggernaut. Que está pillo. Está molesto. Está como que le estuviera picando la cola. Se está moviendo de abajo para arriba. De abajo para arriba. Ahí. Ahí licho un poquito de manada. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Como tiene que ser. Tiene que sembrar miedo. Tenemos acá. Un Dagazo. Por parte del Magnus. Que la muestra por primera vez la daga. Después tenemos un Skewer. Que lo lleva hacia la torre. Con ayuda de. El Ditch. Que le clava el. El Cold. El Frost Dust. El Magnus también está haciendo pillo. El Magnus también está haciendo locuras. Pero lo que a locuras respecta. Yo creo que por lo menos en Mid Game. El Omnislash tiene más posibilidad de un solo kill. Que lo que puede hacer el Magnus. Pero en late game. Una locura del Magnus. Puede significar una TF. Para la gente de Kawaii Gaming. Si hace un buen Reverse Polarity. Tenemos un Night Stalker. Que está recorriendo de noche. Invisible. Va a encontrar el Lich. Pero probablemente espera un poquito antes de revelar. Porque quiere ver si hay alguien más. No hay nadie más. No lo vio en realidad. Uy. Un Shackle sin misión. Que quedó siendo perfecto. Reverse Polarity. Grave. Que salva al Lich. Reverse Polarity. Lion que mete el Stump. Pero no le va a servir el Impale. Esto va a terminarle costándole la vida. Probablemente al Mipo. Y a alguien más. No. 3 por 1 señores. En realidad la Wind Ranger ya estaba muerta. Pero bueno. 3 por 2. Le salió. Muy bien a la gente de Kawaii Gaming. Y eso que la Wind Ranger metió. Un Omni. Un Shackle. Doble. O sea que la Wind Ranger también murió en esa pelea. A ver. ¡Ah! Me odio cuando me pasa eso. Bueno. La Wind Ranger metió un Shackle sin tener a la vista el Slardar me parece. ¿No? O sí. ¿Puede ser eso? Lo veremos el próximo capítulo. Capaz que Batimón no me pueda aclarar eso. Sí. O sea que. Gracias Batimón. Te quiero. Me aclara que efectivamente. El. Digamos el. ¿Cómo se llama este? Que te parió. El Shackle de la Wind Ranger terminó agarrando al Slardar sin verlo. Tenemos un. Un Force Estafazo. Una Daga. Y un Skewer. El. El Lich. Bueno. Está bien. El Magnus de Raimund está tratando de ser proactivo. No sé si es el momento adecuado para hacerlo. Porque. El Team Contrario tiene muy buenos. Muy buenos ultis. En Mid Game. Sven. Va fiado. Por el propio. Por el propio Magnus. Es la. La pesadilla del pibe. ¿No? Y más contra un Mipo. Que se va a comer los chumbos. Y va a comer los palazodos. El Sven. Tiene más con Magnus. Efectivamente. Como está mencionando acá Batimón. Es un ítem importante. Que le da movilidad. Y le da attack speed. Lo hace de vidrio. ¿No? Contra un Finger of Dead. Lo hace de vidrio. Pero. Es un muy buen ítem. ¿Está? Con lo que respecta a Dagas. El Slardar. Estás. Todavía no. No. El Sven tampoco. Pero el Magnus. Que es uno de los más importantes. Lo tiene. Rotación abajo. Para tratar de salvar. Tenemos a un Lich. Que ha sido ya cleado. Que no puede hacer mucho. Pero hay una rotación defensiva. El Lion. Un Hex. Están persiguiendo al Lion. Que lo van a terminar matando. Con ayuda de la torre. Acá arriba tenemos a. Un Slardar. Que está peleando. A ver si puede llevarse más. Una Univlash activada. Sin creeps. Que termina llevándose. Al Slardar y al Lich. Y al Dazel. Dazel llega a tirar la grave. Pero no creo que le dé para terminar de salvarle la vida. Les ven. Que ya tiene una urna negativa arriba. Y le puede costar la vida. A ver si llegan. Si tienen las Facebook usadas por el Juggernaut. Y tiene otra una negativa. Esa la va a terminar de matar. Efectivamente. Muere con la urna negativa. Muy buena actuación por parte de la gente de Overload. Que aprovechaba el momento. La rotación defensiva de Kawaii Gaming no fue suficiente. Y hasta un poco. Dispar. Despareja. Capaz que desprolija. Hubieran cortado por lo bueno. Y dejaban marchar al Lich. Pero bueno. Al fin y al cabo. Hay que estar ahí. 4 por 2. Lo único rescatal es que el Magnus no murió. Y el Mipo de ellos sí. Pero acá el que importa en Kawaii Gaming es el Sven. Me encanta el Panda. El Panda que tiene las alas de la mochila. Es un maestro. El Lion haciendo stacks. El Mipo level 11. Tranquilo. Con Travels. Y Daga ahora justamente. A ver. El Magnus lo detectó. Por eso Dagueo hacia adentro. A ver si le da. Hace un Skewer. No le da. Y aún así sigue. La persecuta. Les ven. Conecta. El Stun. Pero ya hay rotación de todo el team defensivo. Bien despiertos. A ver si les... Si no se muere ninguno de Kawaii Gaming. Valió la pena. Porque los hicieron rotar a todos. Pero hay que ver si esta rotación no termina en una Tier 1. Probablemente así sea. Porque ya que están acá lo van a aprovechar. Hay visual. Buen ward puesto acá. Por parte del Dazzle. Para saber si va a haber un wraparound. Cosa que por ahora no es lo que está a la vista. No está. No parece. Se están olfateando. Las narices. Se sienten. Y ahí saltan sobre el Slardar. Pero tira para atrás. Windranger va a quedar stackeada. ¡Uuuh! Muy bien. Tenemos un Reverse Prorality y un Skewer. Que lo lleva contra la torre. Y ahí hace un combo. Y se lleva al Juggernaut y al Night Struck. Este es un momento de retirada para la gente de Warlord. Hay un Chase. Ahora decimos que tenemos a Slardar. Que pone el Amplifier. Y tiene efectivamente. Esperó el momento perfecto para el Stun. Así se lleva a los dos. No solamente a la Windranger. Muy bien jugado por parte de Kawaii Gaming. Que terminaron 4 a 0. En este caso un Team Swipe. Muy bien y muy meritorio. La intervención del Magnus. Que fue el que le dio básicamente la Team Fight. Utilizó el Force Staff. Skewer. Reverse Prorality. Force Staff. Reverse Prorality. Skewer. El combito. Hay que tener dedos también. A un jugador de 2K. Se le tranca la cara. Y queda mirando el Mouse. Así diciendo. Sin embargo el tipo. El tipo. Supo hacerlo bien. También mérito. No, también se haremos tipo de hacer ríos. También hay mérito del Team. Que supo seguirlo. Porque más de una vez. Alguien habrá metido un buen combo. Y quedó solo. Solo, solo, solo. Sin embargo acá. Hubo buena sinergia. Buena respuesta. Se está viendo bastante prolijo. Y esto no quiere decir que esté ganado. Pero. Muy lindo. El display de skills de Kawaii Game. Los supports. Haciendo su trabajo constante. Que a veces la gente. No los reconoce. Pero. Hay que estar comprando War Tor Game. Y no olvidarse. Y bueno. Night Stalker con la urna. Irá a la Gami Scepter. Para mejorar la visión. Y capaz que alguna otra cosilla. Para chequear Royan quizás. Bueno. Chequea Royan. Está Royan. Tenemos. Con Sangue y Aja. Como mencionó Batimono. El Juggernaut con Sangue y Aja. La Windranger. Simplemente con arcanas. Una Windranger cuarta posición. No hay mucho que pueda hacer. Y acá vemos como. Están en territorio enemigo. Y no saben que. Donde se hagan los locos. Se encuentran de frente. Con el team de Kawaii Gaming. En lo que a torres respecta. Está ganando la gente. De Overload. Que lleva dos torres arriba. Hay un Mipo con Travels. Que le va a ayudar el Split Push. Pero. Vamos a ver como se desenlaza. En XP. Está ganando la gente de Kawaii Gaming. Por casi 8k. Y en oro. Está ganando por 3k. Están los cuatro acá en el medio. Yo creo que por acá puede salir algo. Creo que el Magnus tiene más ganas de seguir interviniendo. El Magnus tiene ganas de hacer algo. No sé si lo va a hacer. Todo esto es tiempo que el Mipo está para farmear. ¿No? Pero en la línea. El line-up de Kawaii Gaming. Me parece que está bastante prolijo. Para enfrentarse a un Mipo. Sin importar el momento del game. Con el Skewer. Con el Reverse Polarity. El Amplifier del Slardar. ¿Ven? Vamos a ver como sale este game. Pero aun que gane Overload. El pick del Mipo. No sé si realmente no me convenció. Lo digamos. Bueno. A ver si le da. Hay un Amplifier. Que le da un poquito de visión. Se fue la Tier 1. Así que ya no sé si conviene realmente hacer la pelea. El Juggernaut tiene Desolator. Buena apreciación por parte de Batimón. Vamos a buscar al Juggernaut. Efectivamente un Desolator. Se va haciendo un poquito más pillo. Se va haciendo un poquito más pillo el Desolator. Pero bueno. Vamos a ver en qué termina. Muy buen rendimiento. Y muy buen nivel de Ancient Stacks. Los supports están haciendo su trabajo. Muy bien hecho. El Sven tiene una BKB. Que todavía no la estrenó. 10 segundos. Y me informa Batimono que. El Magnus tiene Shadow Blade. Cosa que me sorprende abundante. Porque ya con la Force Staff. Le adaga. A ver. Bueno a ver. Force Staff. Daga. Muy bien el giro del Juggernaut. Evita que el Skewer conecte. El intento del Magnus fue bueno. Y la respuesta del Juggernaut fue mejor. Lo que decía. Me impresiona que tenga el Shadow Blade. Ojo. Ta. Son todos ítems para posicionar una buena RP. Que te termina ganando el game. Básicamente. Pero. Pero con la Force Staff. Con la Daga. Y con el Skewer. Yo pensé que ya esas 3 variantes. Tendría que darte. Para poder posicionarte correctamente. Ahora. Aparte de todo eso. Tiene una Shadow Blade. A menos que la quiera transformar en una Silver Edge. Y sacarle algo a alguien. Pero no veo la. No veo que podría sacarle. Pero no. Capaz que Batimono me puede dar su opinión escrita. Sobre. Por qué. 3 ítems de posicionamiento. En lugar de 2 ítems de posicionamiento. Más. Algo para ataquear o algo. Lo maté. Viste. Le clavé la pregunta. Y ahora Batimono. Está buscando en Google. Diciendo. Mierda. Vamos arriba. Batimono. Tranquilo. Bueno. Justamente está usando la Shadow Blade. Por primera vez. Mira. Pero los que tiene están bien. Bueno. Pero los que tiene están bien. Te agradezco la respuesta. 3 formas de entrar. Sí. Está bien. Están entrando. 3 formas de entrar. Y de salir. Está bien. Yo. O sea. No. Es que en realidad de salir con el Skewer. También sale. ¿No? O sea. Que en realidad el Skewer es una cuarta forma de salir. Tiene Force Staff. La Daga capaz que no es una forma de salir tampoco. Pero. Yo que sé. Si entra con Reverse Porality. Nadie le va a pegar. Nadie debería pegarle. Pero. Sí. Bueno. Entiendo. Entiendo lo que vas. Yo lo que digo es que. Capaz que es un poquito demasiado. Ah. Tenemos un Slardar que daguea. Amplifiquea. Stump. Pero un buen Shackle que le termina salvando al Night Stalker. Efectivamente. Lo pueden dar vuelta. Pero si se queda mucho tiempo el Night Stalker. Se va a comer una Reverse Porality. Curetamente. Y se llevan al Lion y al Night Stalker. Por quedarse demasiado. O más tiempo de lo debido. Esto también. Es un 2 por 1. Porque el Omnish Dash impactó sobre el Slardar. Y lo terminó matando. Es un 3. Por 1. Porque de alguna manera murió la Windranger. Que no sabría decirte cómo. No le aparece la calavera. Pero está muerta. Ah. Les ven. Está ok. Les ven. Blinqueó. Y hizo repija a la Windranger. A la Windrunner. Esto les costó 3 por 1. 3 por 1. Y 2 torres. Que es un Gold Boost importante. Que puede hacer la transición también. A un Roshan. No tienen el Ultimian. Así que capaz que no. Pero bueno. Tiene muy buen lineup para hacer Roshan. Me acuerdo Batimono. Alejá la cámara. Supongo que Batimono se refería a Alejala durante la TF. Así ves más. Lo que pasa que. Ahora ya estoy jodiendo. Sven solo puede. Ahí va. Justamente Sven solo puede. Hacer chota al Roshan. Si tiene el Ultimate. Y si se lo propone. Lo haría. Tenemos a. Todo el equipo de Kawai Gaming. Que después de una buena TF. Y 2 torres. Se comete a la tercera. Que no creo que defiendan. A ver. Este. Ah. Ojo STP. Ojo STP. Que hay 2 dagas. Bueno. Slardar se va a encontrar. Oh. Muy buen Ward. Puesto por Lion ahí arriba. Que le da la visión. Un Shackle doble. A ver si le da para algo más. Tenemos el Sven. Que entra. Y focaliza primero a Windranger. Después cambia el Focus. Hacia. Al Juggernaut. Pero no le sé si le va a dar. Un muy buen Impale. Del Lion. Que lleva a 3 personas. Un Grave. Que entra perfecto. Un Cold Embrace. Ay. Que no rebota muchas personas. Pero si llevan un 2 a 0. Igual es muy beneficioso. Para la gente de Kawai Gaming. La gente de Overload. Que tiene el Amplifier. Y el Juggernaut arriba. A ver si llega. No llega. Y tuvo la probada. El Lion puso un muy buen Ward. Que le permitió hacer un Shackle doble. A la Windranger. Pero aún así la TF fue para la gente de Kawai Gaming. Que está teniendo una ventaja en este momento. Y como bien dijo Batimono. Les ven. Se come en el Roshan tranquilamente. Más con un Amplifier arriba. Se dice Amplifier. A ver. Amplify. Si está. Amplify Damage. Está. Este Roshan. Probablemente. Lo agarre. Que el Sven. No? Efectivamente. El Sven. Estamos de acuerdo. El Mipo. No apareció en esta última TF. Me parece. Capaz que me corrige. Me corrige Batimono. Creo que no estuvo en esta última TF. Puede ser. Estaba tepeando. Y canceló. Bueno. Está bien. Se dio cuenta que. Que no. No iba a poder aportar mucho. Y canceló. Te agradezco el dato ahí. Batimono. Ahí tenemos un D-Ward. En lo que hay en respecto. Vamos a ver si hay alguna progresión importante por parte del Mipo. Tiene una Gamis. Bien. Importante. Daga. Y Travels. Lo que no lo hemos visto. Muy participativo todavía. A diferencia del Juggernaut. Que se está metiendo. Se está poniendo el equipo al hombro. Pero está tratando de hacer algo. Estamos de acuerdo Batimono. Que ahora con el Aegis del lado de la gente de Kawai. Y con la ventaja que están teniendo. No es momento para cruzar el río. ¿No? Por parte de Overload. Se tendrían que quedar quietitos. Y aguantar el viaje. Piden un segundo técnico. Una pausa técnica por parte de la gente de Kawai Gaming. Vamos a aprovechar esto para saludar a alguien que esté viendo el stream. Bueno. Somos tres personas. Un disparate. Saludo a Hyperactive09. Saludo a Hyperactive. Justo en el stream. Porque hay un delay. Para evitar el Twitch Snipe. En el stream estamos viendo. En este momento. La pelea que hubo en Bot. Interesante. Contate algo Batimono. Contame algo. Decime algo que estés viendo el game. Algo que te esté llamando la atención. Alguna puteada. Alguna picanteada. Hay algo. No me pongas capa. Así. No puedo decir. Es verdad. No lo podés decir. Porque irías contra las reglas. Pero si. Ah. Para vos estás haciendo de juez. No. Ah. Sos juez. Entonces. No era que había otro de juez. Hay dos juez. O sea que está. Este partido está tranquilo. Que está totalmente cubierto. Ya está. Tenemos dos juez. Bueno. Volvemos. Reanudamos. Reanudamos con un smoke. Por parte de la gente de Overload. Que probablemente quieran pescar a alguien. Solito. Porque ya vieron lo que pasa cuando pescan al equipo entero. Vemos como el. Tenemos al Juggernaut con Omnislash. Tienen a la vista. Saben. Pero acá hay tres héroes. Van a ser cinco contra tres. Esto puede ser una de las cosas más beneficiosas. Pero justo. Ah no. A ver. Tenemos un Shackle doble. Es Ben. Que con Beck había activado de nueve segundos. Y empieza a repartir daño. El. Reverse Porality. Perfecto. Reverse Porality. Y el combo con el Frost. El ultimate de Lich. Y la Reverse Porality. Hizo chota. A todo el equipo de Overload. Marchó el Slardar. Pero como daño colateral. Porque en realidad es cuatro por uno. Cuatro por uno. Ahí se vio. Lo que podría llegar a ser el combo. Reverse Porality. Es más. El S. Ben ni siquiera había utilizado el ultimate. El S. Ben ahora tiene ocho segundos de KB. Me parece que este game. Ocho punto nueve. Un disparate el daño que hizo el S. Ben. En esa. En esa. En esa TF. Porque. Le pegó a todos. ¿No? Con el Splash. Y hacía chota a todos. Y no sé si ya tenía. Si. Ya tenía. Tenía arriba probablemente el Empower. Del. Del Magnus. Usan el Smoke. Van a ser más agresivos todavía. Ese Smoke. Van a ver al Night Stalker. Que va a estar. Ah. Y no llegó a aloviarlo. Pero la daga. Dagazo ofensivo de S. Ben. Que termina siendo Hexado. Impale. Pero no da para nada. Magnus que tiene sus habilidades. A ver si te da para hacer un S. Cure. No. Se fue. ¿A dónde se fue el Magnus? ¿Dónde me iba a estar Magnus? Magnus se fue para atrás. Bueno. Pensé que se iba a ir hacia. Hacia alguno de ellos. Ahí tenemos los dos Wards. Que se están tocando la puntita de la chota. Así tipo. Eh. Quere. 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 Bueno. Yo no entiendo. Eh. ¿Cómo se dice esto? Uh. Omni Slash en la Lich. Que no lo cuenta. Ah. Se puso el Grave a sí mismo. Y lo va a utilizar para TP. Efectivamente. No tiene manera de cortar el turn. No tenían manera de cortar el TP. Hasta que llegó. El agua fiesta. Rompió todo. Eh. Igual me encantó. Porque fue re sorete. Tipo. Ojo. El que se comió todos los Omni Slash. Fue Lich. Oh. Empower. Reverse Morality. Sven con BKB activado. Y hasta mañana. Que es tarde. Y va a seguir hasta mañana. Si es Triple Kill para el Sven. Le estaba diciendo que estaba el Dazzle y el Lich. El Lich se comió todos los Omni Slash. Estaba con 10 de vida. El Dazzle nuevo. Se tira el Dazzle, el Grave a sí mismo. Y empieza a tepear. Capaz que si tiraba el Grave al otro. Capaz que podía. Eh. De alguna manera remar un poquito más los Omni Slash. Que se iban a terminar antes. Y no iban a matar a ninguno de los dos. Porque no le daba para matar al Dazzle de cero. Y capaz que hasta le daba para tepear también. Pero se lo tiró a sí mismo. Y dijo ¿saben qué? Váyanse todos a la chota. Y acá estoy. Bueno. Juvernote con Agamis. Juvernote con Agamis Desolator. El Sven ya. Con. Dédalus. BKB. De 7 segundos. Daga. Y más comando. O sea que el problema de movilidad no tiene. El Sven ya está duro de roer. Y más con el Grave del Dazzle. Las ayudas que puede tener el Empower. Y el Amplify. Que le van a hacer. Le van a ayudar. O sea que me parece que este game. Está bastante orientado ya. Hace un ganador claro. El Sven tiene mejor farm. Que es el mejor fan de todos. Y en lo que a Network respecta. Gana ampliamente también en Network. Más de 4K. Por arriba del segundo. Y se cagaba. Vamos para atrás. Ahí está. Todavía nadie peleó. O intentó siquiera hacer un Higher Ground. Tenemos un Magnus con Double Damage. Le acaban de poner un Sentry en el piso. Lo vieron. OVNI Slash. Y no cuenta el cuento. El Magnus que se hizo el loco. Es más. Pusieron dos Sentry en el piso. O sea que lo vieron venir. En algún lado. Lo estaban viendo venir. No sé de dónde. Pero lo vieron venir. Porque pusieron dos Sentry en el piso. Y lo agarraron justito de volea. A ese Magnus. Que no contó el cuento. Menos mal. Porque tenía Double Damage el Magnus. Si pescaba a alguien. Lo hacía mierda. Fue buena esa idea. Pero. Yo creo que ahora la gente de. Overload. Sabiendo que se está por expirar. El Aegi. Si es que ya no expiró. Ya expiró. Tienen que proponer. Alguna locura. Tienen que proponer algo. Tienen que proponer algo. Seguir haciendo lo mismo. El resultado. Va a ser el mismo. Acá tenemos un Juggernaut. Aquí está. Ah. Se le fue la noche. Al Night Stalker. Tuvo que volver. Tenemos un Slardar. Que salta ofensivamente. Con Daga. Y pone el Amplifier. A una Windranger. Que se va. Alto el piso. El Mipo. Que hizo el Mipo hasta ahora. Bueno. Farmeó. Tiene Daga. Tiene un Agus. Batimono. Corregime si me equivoco. Pero que irá un Hex ahora. Irá una Side of Ice. Efectivamente Side of Ice. Ni te gaste Batimono. Ya está. Porque ya. El Mipo. Compró el Misty Staff. Ultimate Orb. Le falta la Void. Y ya está. Bárbaro. O sea. En lo que a item respecta. El Mipo está picante. Pero no lo he visto intervenir. O sea. Ta. Ojo. Es difícil contra un Sven. ¿No? Pero. Ta. Tenemos un Juggernaut. Que está comprando la Broadsword. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno. Claymore y Broadsword. Seguirá al Battle Fury. Intervino. Y el Sven se lo comió. Es verdad. Bueno. Pa. Pero intervino muy poco. En comparación al Juggernaut. El Juggernaut. Estuvo todo el game. Corriendo para todo el mapa. Tratando de pegarle a alguien. Y se llevó. Tiene. 9 kills. Acá está. Movilizándose. El equipo entero. Chequeando el Roshan Pit. Nada. Supongo que ahora. Hacen un Ward. Un Ward que. Chequea a la Windranger. A ver si hay algo. No hay un Zorete. Y se va. Bueno. Hay que ver. Batimono no puede comentar ahora. Porque justo es el juez. Y no. No queda bien. Pero. Hay que ver la utilidad de la Windranger. Como cuarta posición. Yo realmente. No sé. Es un héroe muy versátil. Para gackear. Y eso. Pero. No sé si me copa realmente. En esa posición. Magnus que utiliza el Shadow Blade. Para chequear. A ver si hay algo. No va a encontrar absolutamente nada. El Meepo. Está. Esparcido por todo el mapa. Es un split push constante. Que está manteniendo las líneas de Overload. Bien avanzadas. Bien avanzadas. Y Omni Snatch que se termina comiendo. Y acá. Es justamente lo que estaba diciendo. Ahora son. Cuatro contra cinco. Tenemos una BKB activada. Pero no le da para muchas cosas más. El Juggernaut. Utiliza el giro para escaparse. Y la TP. A ver si le da. No tiene manera de cortar el TP. Es un uno por uno. Un daño por un Magnus. Entra el Meepo en este momento. El Meepo se lleva al Dazel. Tranquilamente a que esté por él en el Grave. Y se va a llevar también. Al Slardar. Pero miren la daño que hace ese Zorete. Mirá el daño que hace el Zorete. Con la Dedalus. Y el último activado. Lo hizo Chota. Lo hizo Chota. Bueno. Ni siquiera llegó a llevarse al Slardar. Al. No se llegó a llevar al Slardar el Meepo. El Meepo yo dije. Pa. El Meepo. Pa. Se come todo. Cayó el Sven. Y en dos hit lo hizo Chota. Boludo. Lo hizo Chota. 13.300k de daño el Sven. Se comió todo. Todo. Bueno. Y bueno. Cuando te pasa esto. Ya no hay mucho que. O sea. Enemy Lich. Half Perseverance. Bueno. El Enemy Lich. Tiene una Perseverance. ¿Que a qué se va a jugar? ¿Una Refresher? No. ¿Si? ¿Cómo tiene dos ítems? Ah. Claro. Una está en el. Ah. La verdad. Yo estaba viendo una sola. Bueno. Si. Va por Refresher. Yo realmente. Bueno. Irá por el Refresher. No sé. No sé hasta qué punto. Sea. Necesaria. Bueno. Yo que sé. Está así. Está bien. No hay que darlo por ganado hasta el final. Pero. ¿Viste lo que acaba de hacer el Sven? Le saltó. No había activado la Mask of Man. Y ya lo había matado. Hizo cuac cuac. Hizo mierda. Creo que pegó varios críticos. ¿No? Los dos hits de haber sido críticos. Si no. No lo puede bajar de esa manera tan ordinaria. Pero aparte. Te pasa eso. Y más allá que quien esté ganando. Y quien tenga la ventaja de XP. Que es de casi 15. Si. 15k. Está el tema moral. ¿Viste? Te rompe la moral. Te hace chota. Porque vos estás un game entero. Mirá. Acá tenemos una Cure. Un Force Staff. Cure. Que se llevan a la Wind Ranger. Ahora reparten los daños de los Omni Slash. Que no le da para matar. Le da para matar el Magnus. Porque tiene a Aegis. Y ahora está siguiendo al Lich. A ver si lo llega. Que tiene una carga negativa. Le va a dar para matar al Lich también. Pero mientras tanto. Está. Les ven con BKB. Y trata de comerse a todo. Que va a tener que focusear al Mipo. Y efectivamente lo focusea. Lo focusea. Uno, dos. Y esta vez. A ver. A ver si le da. Efectivamente le dio. Bueno. Está. Y utilizaron el Aegis. Que estaba en mano de Stardar. Y también le va a costar la vida. Y me parece que esto es GG. Porque. Tuvieron un buen posicionamiento. El Mipo no fue el focus inicial de Les ven. Y sin embargo. No les dio para hacer. O sea. Para que el Les Mipo hiciera una incidencia grande en la batalla. Imaginate si ya sea el first focus. Como fue acá abajo. Y bueno. Esto no se termina. Hasta que se haga chota el Ancient. Pero. Me parece que está medio orientado esto. Hay un Soul Trust. Por parte del Dazzle. Para hacérsela más difícil todavía. Por las dudas. Viste. No me acuerdo que estaba diciendo yo. Antes de que se desatara el Quilombo. Force Staff. Daga. No llegan a alcanzarla. Pero me parece que pueden seguir hasta abajo de la cama. Perfectamente. Perfectamente. Podrían ir a entrar directamente a la. A Higher Ground. En su momento tenían por lo menos 30 segundos. Y con el daño que están haciendo 30 segundos es. Es una vida. Bueno. Optaron por esperar otro Roshan supongo. Muy compacto lo que está haciendo la gente de Kawaii Gaming. A mi me gusta. Me gusta. Es verdad que las cargas de BKB de Lesbencha están en 5 segundos. Pero. Tenemos acá un Lich. Que se va a encontrar de la. Ah. Y si lo llega a ver el Mipo. No cuenta el cuento el Lich. No hay Wards. Así que no lo van a ver. Sin querer se lo dieron. A ver. No sé. Es que puede terminar cobrándose el Mipo. Porque está les ven cerca. Está les ven cerca. Y está el Juanao también. Ahí tenemos un Omni Slash. Derecho al Lich. Que le va a. Ay. Un Grave. Que entró perfecto el Grave. Entró perfecto el Grave. Le termina salvando la vida. Al Lich. Perfecto. Que tira al Ultimate. Solamente por las dudas. Con un Empound. Reverse Forarity. Finger of Death. Que se lleva el Slardar. Solamente para rematar. Pero le va a costar la vida también al Lion. Y señores y señores. Me parece que es game. Porque esto va. Derechito. Hasta abajo la cama. Es más. Acá abajo la Windranger. No. Queda una Windranger. Y un Night Stalker. Que se le va a ir la noche. Para defender. Bueno. En realidad no es que se vaya a decir. Para defender High Ground. Eh. Y. No le va a dar. Me parece que no le da. Pero bueno. Vamos a ver. Por sean el Buyback del Jumper. Dicho sea de paso. Vamos a chequear quién tiene Buyback. Porque esta es la última. La última oportunidad que tiene. Hay Buyback. Nadie más. Nadie más. Pero no le va a dar para mucho. BKB activado. Cinco segundos. Son dos hits. Poner al Night Stalker. No sé por qué vaquea el Sven. Como si tuviera miedo. Por qué vaquea el Sven. El Sven. Bueno no sé. Carrá entrar de atrás. Carrá entrar de atrás con la daga. Supongo. Level 24. Es raro lo que quiera hacer. No hay Omni Slash. Hay Omni Slash. En el Juggernaut. No hay Finger of Death en Lion. Me parece que. O sea. No tienen por qué tenerle tanto miedo. Meepo. Te quedaba 30 segundos para revivir. Y eran 5 contra 3. Batimono. Si me estás escuchando. ¿Por qué le tienen tanto miedo a eso? ¿Qué era lo que le podía pasar? Se me cambió la IP. Uy. Comió. Bueno. Un Ghost Scepter que le salva la vida. Del Omni Slash. Sí. Y la Grey peor todavía. Ya cuando ves que. Ya cuando ves que. Un Omni Slash tuyo. No mata a un Dazzle. Porque te. Te saca. Te. Te ganó en los ítems. Bueno. En realidad no es que te ganó. Pero te. Te compró un ítem que te dejó obsoleto. Es cuando sabes que. Tené la de perder. Entre la Grey y el Ghost Scepter. Ya el Omni Slash. Se hace cada vez menos efectivo. Y ahora van por mid. Pero hay un Sentry. Lo vieron invisible. Capaz que le pueden poner otro acá. Al lado. Y hacerle una trampa. Como hicieron hace unos minutos. No. No quieren bajar de High Ground. Está bien. No vale la pena bajar y arriesgarse a las Dagas. Hablando de Dagas. Daga. Reverse Polarity. Y esto le va a costar la vida a Juggernaut. Que. El Lich. Gasta el. El Ultimate. Solamente para asegurar el kill. Que. Más que seguro estuvo Overkill. Tenemos un Lotus. Petalo. ¿Cómo se llama? Lotus Orb. Alguien tiene un Lotus Orb. Que protegió al Sven. Que utiliza su Ultimate. Para meterse de vivo. Ay. Le ahorro al Skewer. Pero si no se llevaba ese Lion. Tenemos el Lotus Orb. Que está protegiendo al Sven. Que ya está intratable. Más el Solar Crust. No le da. No le da el PJ. Para meter todos los Buffs que tiene arriba. Le lleva el Lion. ¿El Meepo? ¿Dónde está? Dicho sea paso. Ah. El Meepo está haciendo una especie de Rat Dotto. Acá abajo. Está. Yo digo. ¿El Meepo? Porque muerto no puede estar. Hace 20 minutos. Estaba haciendo Rat Dotto. Pero cuando vuelva. No va a tener cama para acostarse. Se le rompieron la casa. Y el Meepo no lo para a ninguén. ¿Eh? Hard of Terraska. Nasal Courier. Dedalus. BKB de 5. Ya está. Esto es game señores. Good game. Encantado. Por parte de la gente de Overload. Good game. Tira la Felink. La Windranger. Good game. El White. Y el primer chico va para la gente de Kawaii Gaming. Que tuvo un game muy preciso. Muy contundente. Muy interesante señores. ¿Eh? Muy interesante el primer game propuesto por la gente de Kawaii Gaming. ¿Eh? 1 a 0. Vamos a poner un poquito de música. Mientras. Esperamos. Vamos a poner un poquito de música. 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 ¡Gracias!